Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Y una vez más Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Y así tocará el cielo y las estrellas Y las estrellas Y las estrellas La luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados Mu, mu En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hace miau Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu aquí, mu allá En todos lados Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos patos hacen cuac Ia, ia, o Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos cerdos hacen oink Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Un oink aquí, con un oink allá En todos lados Ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Un oink aquí, con un oink allá Un oink aquí, con un oink allá